¡Gosa mi negra! ¡Upa! Ella se fue Dejó la puerta entreabierta y tras ella arrastró mi corazón Mi corazón Yo la miré Se fue alejando y la noche su amante casó al abrazo Se la llevó Nuestra se fue Por la mañana no hay besos me siento a la mesa a pensar A trabajar Alguien dirá Que solo estar Así, así Con el hombro y la frente será Mejor que vivir de la suerte con fe y amor Trabajando con ganas la luz del sol será oro mañana Así, así Con el hombro y la frente será Mejor que vivir de la suerte con fe y amor Trabajando con ganas la luz del sol será oro mañana Baila, mi gordita Porque te quiero, nena Me dijeron que es mentira Que tú lo dejas Que no quieres todavía Que son pareja Porque si algo me quisieras estarías conmigo Pero él es tu marido y está contigo Y que de mí Que sigo solo y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí Yo sigo solo y con el mismo amor Y no te olvides que mi corazón Sigue creyendo que aún me amas Y que de mí Sigue creyendo que aún me amas Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Gozala, gozala, gozala Así se baila Y como toca ese potrillo Boa Baila, baila Baila, baila 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 Baila